Deportes en la mañana de Libertador Imaginariamente me subo a la bici, ¿a dónde vamos? Nos vamos para Junín, si le parece, nos vamos para el este de la provincia porque hace algunos meses me comunicaba con Mario García quien es el subsecretario de deportes de la comuna de Junín y él me decía, no estamos abocados a lo deportivo hoy estamos siendo una herramienta y un nexo fundamental en el acompañamiento a lo sanitario y lo vivimos en carne propia con la pandemia que estamos viviendo, es atravesando en estos días tan difíciles y tan complejos pero por suerte Junín ha vuelto a la actividad de los polideportivos se reactivan, el deporte es fundamental en la práctica y en el acompañamiento de la salud y es por esto que tenemos el contacto con el profesor Mario García para dialogar de los aspectos deportivos que está viviendo hoy por hoy y atravesando la comuna Mario, ¿cómo está? Buenos días Buenos días, querida gente de Radio Libertador gracias por la comunicación y salir al aire No, por favor, para nosotros es un placer intentamos hacer eso, ¿no? como medio, ir por las distintas comunas por los distintos departamentos hablando con los subdirectores, directores de deportes respecto a esto, cómo están viviendo hoy por hoy el presente que nos toca vivir que no esperábamos y que cambió completamente nuestras vidas en un año tan pero tan particular vuelven los deportes, vuelve la actividad deportiva a Junín Sí, es así, bueno adaptándonos de a poco a esta nueva normalidad de la anormalidad que estamos viviendo todos los mendocinos y todo el país en general y el mundo creo que, bueno, esto fue un golpe muy duro para todos y, bueno, si hubiésemos estado fin de año pasado brindando y que nos esperaba un 2020 así nadie se lo esperaba ni se lo imaginaba Lógico Pero bueno, pasamos meses muy complicados al principio no deja que no des no quiero decir que no deja de ser complicado el actual momento pero bueno, creo que como bien vos lo decía el tema de la salud, el deporte es una herramienta fundamental para no solamente la parte física sino mental también que eso tampoco hay que descuidarla y, bueno, hemos empezado de a poco empezamos con algunas actividades deportivas sobre todo al aire libre la semana pasada y en esta y particularmente ya la semana que viene si bien esta semana van a haber actividades dentro de los polideportivos estamos empezando con algunas disciplinas deportivas para ver el termómetro y el caudal de niños, niñas y adolescentes que vamos teniendo y gente adulta Siempre con protocolos establecidos y con cumplimiento de las normativas Siguiendo las normativas vigentes bueno, cumpliendo todas las normas de seguridad vigentes y bueno, acompañando a la gente sabemos que en los espacios cerrados sobre todas las cosas la cantidad de gente de aglomeraciones no pueden existir dependerá de los metros cuadrados que tenga el gimnasio el polideportivo ver qué cantidad de gente pueden haber dentro del polideportivo con horarios que van de 45 minutos con salidas programadas por un lado y ingresos y egresos en el caso que tengamos el polideportivo Puente con dos aperturas pueden tener un ingreso por un lado y un egreso por otro lado y bueno, le hemos buscado la vuelta como para que a estos dos meses que nos quedan para poder completar el año lo podamos cerrar de la mejor manera posible pero básicamente es un desafío no solamente para el municipio de Jolín creo que es un desafío para todos los municipios ir incorporando la actividad deportiva muy chiquitita muy de a poco y bueno y haciendo el acompañamiento que amerita la ocasión ¿Hoy qué deportes Mario se pueden practicar en Junín? Bueno básicamente hemos empezado empezamos primero con el tenis que es lo primero que se habilitó en el parque recreativo Dueño del Sol muy buen apego muy buena cantidad de chicos en distintos horarios tanto en la mañana como en la tarde después comenzamos con el rugby infantil también con grupos muy muy pequeños muy reducidos porque nuestro parque dueño parque recreativo Dueño del Sol nos permite esa actividad y bueno de a poco también le vamos a ir incorporando otros deportes más hemos empezado por el casco urbano para luego irnos hacia los distritos que también tenemos el acompañamiento de los clubes también que eso es también importante lógico y en cuanto al polideportivo el polideportivo la actividad que van a volver y están volviendo bueno el voleibol el básquetbol masculino el fútbol de salón el patinaje artístico también así que bueno son una de las lo que es clases para adultos mayores en cuanto a yoga dependiendo de la edad también y bueno siguiendo todos los protocolos vigentes y establecidos que establece el decreto vigente que lo tendríamos casi hasta el 8 de noviembre y bueno después después veremos qué decreto nuevo nos rige y todo práctica y sin competencia que es lo importante para remarcar exactamente me ha sacado lo que te iba a decir acá en Curín ya ha habido una disyuntiva porque querían comenzar con algunos campeonatos y esto como siempre yo lo digo esto es a nivel nacional provincial y municipal nos rige un decreto en el cual todos estamos abocados a eso cualquiera que vio ese decreto me podrán decir bueno pero hace 8 meses que no abrimos sobre todo las canchas de fútbol 5 la gente adulta mayor que quiere empezar con los torneos de veteranos evidentemente hay que esperar porque hay un hay un decreto vigente y cualquiera que esté por fuera de eso lo estaría violando es como si usted saca un carnet sí lo tiene para usar y puede andar en vehículo circular sin carnet pero si lo tiene la mala suerte que lo agarra un agente policial y le pide que el carnet no lo tiene va a la multa bueno esto es parecido creo que siempre también hay que ponerse en el lugar del otro y decir bueno está bien 7, 8 meses que han tenido cerrada esa actividad y no han podido tener un ingreso pero va mucho más allá de lo que un municipio pueda hacer un gobierno provincial y establecer las normas que rigen la ley nacional también yo creo que Suárez también lo dijo hace poco quería habilitar el tema de las reuniones familiares y bueno se lo prohibieron desde el nivel nacional y bueno creo que también tiene que haber un acompañamiento en todo hay veces que se podrá y hay veces que no se podrá y bueno creo que esto lo que estamos haciendo desde junín en cuanto a la actividad deportiva es muy a cuantagota lo estamos chequeando lo estamos supervisando obviamente que vamos a tener errores porque en el hacer vamos a tener algunos errores estamos acompañando a todos los profes y viendo de qué manera los chicos puedan estar seguros dentro de un polideportivo yo prefiero un chico toda la vida dentro de un polideportivo no jugando a la pelota en la calle como un niño de un pueblo en el buen sentido pero prefiero y en base a momentos difíciles donde el deporte se suma y utiliza también en preventores los cuidados el acompañamiento esto de cuidarse con la salud aprovechan muchos municipios y nos ha pasado con otros entrevistados de invertir invertir en cuanto a infraestructura crecimiento en este concepto Junín ¿ha hecho inversión en deporte a lo largo de esta pandemia? Mirá durante la pandemia todo lo que es inversión estuvo abocado todo el tema de salud principalmente todo el tema salud y ahora empieza a girar de nuevo digamos la pelota y bueno vamos a empezar con reacondicionamiento de los lugares principalmente el poste del retamo viene un recambio desde todo el entablonado del piso en una primera etapa ustedes me van a decir tuvieron 7 o 8 meses parados y recién ahora se van a poner a arreglar el piso bueno todas las condiciones y todo lo demás hubieron prioridades como toda casa de familia la prioridad en estos primeros meses sigue siendo obviamente salud y el acompañamiento hacia los más necesitados y bueno ahora está pronto a poder solicitar el piso deportivo que viene de vieja data y bueno poder acompañar con 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 eso también a lo que hace a la seguridad también de los polideportivos y en base al verano que se avecina en esto de no poder viajar transitar y que el turismo interno sea la herramienta necesaria Junín va a estar detrás de los balnearios de la posibilidad de que estén acondicionados de que en caso de ser permitidos puedan ser utilizadas las piletas digo en tal sentido también la comuna está proyectando esto mira en cuanto a las escuelas de verano ya se ha hablado con varios municipios creo que son varios los municipios que no van a ser escuelas de verano lo que se va a hacer va a ser una escuela deportiva de verano cambia la cuestión es que sin pileta la autorización de los campings todavía no no ha salido ningún decreto ni nada yo creo que yo creo que en el próximo decreto puede estar o no habilitado eso dependerá de cómo sirve esta meseta o esta curva de contagio el tema de la pileta al aire libre no pasa porque el agua está clarificada no hay problema el problema lo tenemos fuera de la pileta en los vestuarios en los vestuarios en los baños en el transporte de los niños bien o sea es mucha la inversión mucha la inversión para muy poca cantidad de gente no sé si me explico perfecto sí, sí, sí claro escuelas de verano todos los municipios mueven muchísimo dinero tanto para la contratación de piletas para el pago de profesores para el pago de seguro de emergencia de seguro de los mismos profesores o sea y estamos hablando de que 45 minutos pueden ser los niños no grupitos de entre 8 y 10 personas y cuando queremos acordar en el día cuántos grupitos pudimos meter en una pileta tres grupitos nada más o sea y el problema lo tenemos por fuera de la pileta no dentro de la pileta no sé si me explico sí, sí, sí por supuesto por supuesto abocarse más a lo deportivo lo que tiene que ver con las prácticas de actividades que puntualmente no hemos tenido actividades deportivas todo el año esto lo hablábamos con el intendente por ahí me parece un poco más productivo y creo que también han tomado el ejemplo otros municipios de Gran Mendoza es decir bueno vamos a hacer escuela de verano no escuela de verano seca escuela de verano deportiva donde la mañana concentraremos los niños que estén anotados y que se puedan inscribir y que quieran participar de una actividad deportiva recreativa como se ha hecho en días nublados de pileta cuando las condiciones climáticas no ayudan creo que ese el foco de atención va a ser para este verano perfecto los campings como te digo dependerá del gobierno provincial y nacional a ver que el decreto rige para la apertura o no de los campings que eso también es un tema a tener en cuenta por supuesto Mario nos quedamos sin tiempo lamentablemente le agradecemos mucho el contacto telefónico queríamos saber cómo viene trabajando el municipio en materia deportiva y en estas a ver rehabilitaciones que se dan y autorizaciones permitidas para que el deporte se practique allí en el este provincial le mando un abrazo muy grande bueno un abrazo grande todo el departamento de Junín el mío en especial y muchísimas gracias por la atención de estar en contacto con ustedes Radio Libertad por favor un placer por la atención de Junín de Junín de Junín de Junín Gracias por ver el video.